muy buenas te traigo esta genial idea una larga de la hecha con tuberías de pvc si tú tienes cable por ahí tirado como en mi caso siempre se lía y es un follón esta idea te viene muy bien para guardar ese cable si quieres ver cómo se hace adentro o no empezamos con dos tuberías de pvc una de 25 y otra de 20 y esto que me lo dieron en la ferretería es donde viene la cuerda que te venden por metro empezamos a medir y hacemos los cortes todas las medidas y planos están en la descripción del vídeo todas las estructuras de la alargadera le hacemos con tuberías de pvc de 25 con cuatro codos de 90 grados montamos la parte de abajo de la parte más larga medimos y marcamos a la mitad cortamos por la marca y lo montamos todo pero esta vez habrá una t en el medio colocamos el resto de las piezas marcamos a 13 centímetros desde la parte de abajo y hacemos un corte colocamos los trozos de 13 centímetros las tres y el resto de las piezas hacemos un agujero en las dos tres para que la tubería de 20 pueda pasar de un lado a otro de la tubería de 25 cortamos dos piezas de 7 centímetros y las colocamos en las tres estas sujetarán el rollo de cable lo desmontamos todo y volvemos a montar pegándolo todo con pegamento especial para pvc recordar que el rollo de cable va adentro y 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 montar por partes porque el pegamento seca bastante rápido procurar que todas las partes estén rectas y bien montadas y 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 hacemos agujeros y sujetamos el enchufe al rollo con unos tornillos con una grapa sujetamos bien el cable al rollo y ya podemos enrollar el cable hacemos un agujero en la parte de arriba y colocamos un cáncamo este es para sujetar el enchufe y esto ya está terminado ha quedado muy bien ya no tenemos el cable por ahí tirado si te ha gustado el vídeo házmelo saber y suscríbete a mi canal gracias y 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